Como una oración Una canción de amor Que en el aire duerme Junto a los recuerdos Que mi alma esconde Nunca olvidaré Su primer te quiero Y el beso sincero De aquel despertar Fuerte ventajar Que turbó mi calma Vienó mi alma Con su inmensidad Se ha calmado el mar Hoy brilla más el sol Y al llegar la tarde El vendrá buscarme Volver a avisarme Manantial de luz Brotas de ternura Tochas de locura Noches de placer En mi corazón Guardo aquel recuerdo De un amor inmenso Que no olvidaré Dime en su amor Que no olvidaré Y no olvidaré Gracias Me hablemos Y no olvidaré Que no olvidaré Titulado